Muy buenas tardes amigos del mundo, muy buenas tardes. Le habla Goura Prenswami, directamente de South America, Lima, Perú, transmitiendo desde mi tienda Casa Sándalo, que es una expansión de Cibasanga, se llama Goura Mandir, Centro Piloto para Educación y Formación de la Conciencia. Muchas gracias por su presencia y participación en estos programas llamados Raganduga Bhakti, Reunión Espontánea de Amor y Devoción. Ese es el significado que le hemos puesto al programa de Raganduga Bhakti. Hoy vamos a darle continuidad a la lectura, las enseñanzas del Señor Chaitanya de la Bata Rorado. Estamos en el capítulo 1, ya habíamos revisado todo en la introducción que es muy extenso, nos habíamos también leído y explicado acerca del Siksastaka, los ocho versos que escribió el Señor Chaitanya Pune Letra, y ahora estamos leyendo el capítulo 1, Enseñanzas a Rupa Goswami. Sí, Cristina Chaitanya Mahaproo, enseña a Rupa Goswami acerca de la ciencia del servicio devocional, la ciencia de la conciencia del servicio devocional. Entonces, primeramente, en mi palabra de bienvenida, quiero dedicar este día a todas las madres del mundo que el segundo domingo de mayo se les celebró el Día de la Madre. Sí, es cierto, y eso sonará cliché, pero no es cliché, sinceramente. Simplemente que se dice, se dice tanto que puede pasar una categoría de cliché. Pero lo cierto es que el Día de la Madre es todos los días. No hay ni un día que celebremos, que no dejemos de celebrar el Día de la Madre. Lo que pasa es que hay un día que se ha escogido como algo relevante. Hay un día en especial y se ha escogido como algo mundial. A pesar que sé que en Argentina, no sé que en otro país más, sé que en Argentina el Día de la Madre se celebra en octubre. Pero casi toda la mayoría de los países del mundo, inclusive hasta en India, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo. Y es un día relevante y se ha escogido de los 365 días para homenajear a nuestra madre. A nuestra madre, llámese a la madre tierra, a la madre vaca, a la madre que nos trajo al mundo, nuestra madre, a la esposa del maestro espiritual, a la reina, a la pareja del rey, a la esposa del presidente de un país, a la madre de las escrituras. Entonces, todas ellas son consideradas madres, las madres. Entonces, nosotros celebramos el Día de la Madre, pero ahondamos más en este tema. No solamente nos quedamos en conmemorar y homenajear a nuestra madre que nos trajo la vida en este mundo, sino a todas estas madres que he citado. ¿Por qué? En la India, cuando uno nace, crece, se va formando en la India, le enseñan a uno que después de nuestra madre, toda mujer es vista como madre. Cuando una de esas mujeres, en el tiempo, cuando una de ellas es mayor, se casa, ella ya se le deja de ver como madre, sino que viene a pasar a ser su esposa. Entonces, es la madre que te trajo al mundo, esa madre que en el tiempo tú te casaste por ser mayor, ella escogiste y te escogió para formar una familia, es tu esposa, entonces a ella ya no la puedes ver como madre, sino como tu esposa. A tu madre siempre la seguirás viendo, la seguirás viendo como madre. Y a todas las mujeres en el mundo, uno tiene que mirarlas como su madre, como el principio de la creación, como la bendición misma, como el ser más sagrado sobre la tierra. Tanto así que en India se explica y se enseña y nos informan de que en el cielo está Dios, en el cielo está Dios, en la tierra, el Dios en la tierra es nuestra madre. Ese es el Dios en la tierra, nuestra madre es considerada Dios en la tierra. Imagínense lo sagrado que es la mamá para uno, lo sagrado que es y debe ser para uno, la madre, que es considerado Dios en la tierra. Entonces, de esa manera, en India se mueven por esos sentimientos del amor, de la bendición, de la gracia de nuestros padres, específicamente de la mamá. Cuando uno sale al trabajo, cuando uno sale a estudiar, uno tiene la formación, ya está incluso en la parte genética, de que uno sale y pide bendiciones a los padres, a papá, mamá, tocándole sus pies. Y los padres están tocando la espalda, la cabeza, dándole, otorgándole las bendiciones. Así mismo, cuando uno sale a estudiar o a trabajar, así siempre se hace. Y cuando uno regresa del estudio, del trabajo, pues uno busca la bendición de papá, mamá, específicamente mamá, tocándole los pies para que la mamá y el papá lo bendigan. Y así se van formando desde la personalidad, los caracteres, así se va formando y se va ensalzando los sentimientos amorosos y se va realizando ese concepto de familia, el concepto de papá y mamá, el concepto sagrado y de respeto que debe existir entre los hijos hacia los padres, por ende, entre los padres y los hijos. Entonces, quiero ofrecer este programa para el Día de la Madre que celebramos este domingo 8, hace dos días, estamos martes, y esto fue celebrado a nivel mundial, un momento muy lindo. Nosotros pasamos en casa, pasamos en casa con la visita de mi suegra, con la visita de mi hermano, de mi cuñado, el hermano mayor de mi esposa, y mi cuñado, su esposa. Fuimos visitados por ellos y ese día quisimos invitar a nuestro abogado, el doctor Gustavo Bellén, que en realidad es nuestro abogado, pero ya los años y las relaciones y la amistad y el recimprocal de sentimientos, ha pasado a ser ya un amigo de la familia. Y quisimos que él nos acompañe para este almuerzo del Día de la Madre en nuestra casa, y ahí nos acompañó. Y vino mi hija, Mal Malú, la mayor que se dependió de la casa, con su hijita Aisha Belén, y ella también estuvo ahí. Y todos nos juntamos para el momento del almuerzo por el Día de la Madre, antes del preámbulo de los regalos, regalos para mi esposa, regalos para mi suegra, regalos para mi hija, regalos para mi compuñada por el Día de la Madre, y dulces para ellas y para todo. Pero los dulces fueron dados al final del almuerzo que mi hija, la menor, le daba en la boca un dulce en la boca a mi esposa. Como mi nieta le daba un dulce en la boca a su mamá. Como mi cuñado le daba un dulce en la boca a su esposa y le daba un dulce en la boca a su mamá. Entonces es una forma de recibir el Día con, o sea, vaya la redundancia, con mucha dulzura, con mucho amor, con mucho sentimiento amoroso. Y era para subvenzar ya finalmente el almuerzo que termina, ¿no? El almuerzo puede empezar con unas entradas, el plato de fondo, y termina siempre, pues, con unos dulces, una fruta. Nosotros para esto tuvimos unos dulces muy, 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 muy deliciosos, helados, unos helados veganos, que he conocido dietéticos, que he conocido a mi hija, unos helados muy exquisitos, y estaban estos dulces de chocolate que se le daba a cada mamá presente, y los regalos antes que se le habían distribuido a la mamá, sobre todo. Entonces, este, alegramos a las mamás, alegramos a los niños, sobre todo, en este caso mi hija menor, Darshani y Aisha, mi nieta, y alegramos, y alegramos a los presentes sirviéndoles un delicioso almuerzo que fue preparado principalmente por mi esposa, que hizo comida italiana, muy, muy rico, gustó mucho, mi cuñado también trajo algunas comidas hechas de unos restaurantes muy famosos para ofrecerlos ahí a la mesa, y todo se juntó, y todo estuvo en familia, un momento lindo. Y así mismo sentimos que en cada casa de mis hermanas, de mis primas, de mis sobrinas, que son mamás, y así en toda casa, en todo hogar, de mis amigos, de mis hermanos, de mis profesores, de mis catedráticos, de todos, de todos, de todos, las personas en el mundo, pues han pasado un lindo día en sus casas, como otros escogieron ir a la casa de la mamá, ir a la casa de la suegra, o ir a un lugar arbitrario, que es a un restaurante bonito, y han escogido pasar el día de la madre, empezando con, me imagino, con el desayuno en casa, y el almuerzo, lo han querido también pasar en un restaurante, ¿no? Y así, entonces, porque yo, yo ya antes del almuerzo, me iba antes, mi hija no pudo conseguir tomar un taxi, 20 minutos andaba con los helados, y mi nieta, y ni un taxi que ni paraba, y eso que vi a 12 cuadros de mi casa, me dijo, papá, no pasa ni un taxi, ¿tú crees que me puedes recoger? Inmediato corrí, y ahora que salgo, y me encontré con una tira, una fila de carros, y carros, y carros, y carros particulares, y particulares, que veía que se movían, seguro, para su casa, para la casa de la mamá, de la suegra, para los restaurantes, y en ese camino, que es en la avenida Primavera, que cruza Velascoastete, que cruza San Luis, Aviación, que une el distrito de San Borja, con Chacarilla, Surco, pues en todo ese camino, hay muchos restaurantes, muchos restaurantes, y yo podía ver los restaurantes llenos, llenos, ¿por qué? porque había mucha gente, haciendo cola afuera, eso quiere decir, que adicto estaba lleno, era increíble, y los carros, así como yo, luchábamos, por llegar a nuestro destino, y bueno, por eso que me tocó ver, en la hora punta, del almuerzo, el día de la mamá, pues, como todos se movían, por diferente motivo, pero el motivo principal, por estar con mamá, en su casa, en la casa de la suegra, o estar toda la familia llena, hasta donde nos habían, hecho una reserva, entonces, con estas palabras, eh, ofrezco, este programa, para, que, que hablar acerca, de las enseñanzas, del Señor Chaitanya, el primer capítulo, enseñanzas a Rupa, vamos a mí, vamos a dar, la segunda lectura, de estas enseñanzas, pero antes, voy a cantar, algo muy cortito, muy cortito, para pasar ya, a leer, y explicar, algo de esta, preciosa, y amorosa lectura. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 centenario de la aparición de Chaitanya Mahaprabhu, que fue en el año 1896, fueron los 500 años de la aparición de Chaitanya Mahaprabhu, el quinto centenario, pues los devotos sacaron esta edición colocando la enseñanza de Chaitanya en la bata dorada. Pero ya se sabe que estas enseñanzas son una compilación de cinco conferencias de que dictó Sila Prabhupada en el año 1967 en Nueva York, del libro El Chaitanya en Chaitanya en Brita, escrito por Sila Kriyana Kavira Gossame. Hasta ahí estamos para llegar a estas enseñanzas del capítulo 1 a Rupa Gossame. Habíamos leído en estas enseñanzas anteriormente que Rupa y Balava Bata. Balava Bata era el hermano menor de Rupa Gossame. Y Rupa Gossame a la vez es el hermano menor de Sanatana Gossame. Entonces ellos estaban viajando, estaban viajando y llegaban a la ciudad de Jalabat. En Praya Jalabat antiguamente ahora se llama Jalabat. Jalabat es la moderna ciudad de Jalabat. En esta ciudad queda la confluencia de tres ríos sagrados. El río Sarabati, el río Yamuna y el río Ganges. Entonces en esta ciudad se encontraba el señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿Qué estaba haciendo? Estaba ejecutando Kirtan. Estaba cantando y danzando por las calles. Cuando Rupa y Balava, que después se llamó Anupama, Balava Bata, Anupama, se enteraron que el señor Chaitanya estaba ahí. Fueron a verlo. Pero cuando fueron a verlo, quisieron acercarse, vieron que el señor Chaitanya estaba rodeado de mucha, pero muchísima gente. Estaba inundado toda la ciudad de Jalabat del canto de los santos nombres que cantaba, que pronunciaba el señor Chaitanya y danzaba. Entonces ellos prefirieron mirar todo ese acontecimiento del Jarin Amazán, que está de un lado. Y de un lado comenzaron a ofrecer, a citar muchos, muchos versos de las Escrituras Sagradas en alabanza al señor. Se decía que cuando el señor Chaitanya estaba alzando, sus brazos originalmente son muy grandes y se veía pues un ser muy hermoso dorado. Sí, un ser muy hermoso dorado, así con la cabeza rapada y una cica, un rabito que de pelo acá atrás, con el tílaca acá, sus ojos grandes y con la forma de los ojos del otro, así, su plexo muy dorado y su vestimenta amarilla dorada o azafrán. Y él danzaba, danzaba, cantaba muy hermoso y toda la gente danzaba. Se dice que se veía la gente entre cantar, otros reír, otros llorar, otros se revolcaban en el piso, otros estaban postrados de rodillas, otros estaban de cumbillas, otros estaban de dándavas, extendidos como una dándava en el suelo, y otros estaban revolcándose de amor y lágrimas fluían de sus ojos. Eso era todo lo que provocaba el señor Chaitanya y Rupa y Bálava veían de muy lejos, pero la veía muy cerca todo esto que acontecía en el movimiento de San Quintana del señor Chaitanya cuando él salía a cantar por la calle. Dicen las crónicas que nunca antes esta ciudad de Jalabat, Payajá, se había visto y no nada, inclusive ni cuando viene la lluvia del monzón, que levantan los niveles de este río de Sarabati, Yamuna y el Ganges, lo levantan. Nunca se había visto, inclusive después del monzón o durante el monzón, que esto había sido inundado por toda la ciudad. O sea, nunca se había visto inundado de tal manera que esto estaba inundado de amor por Dios. Pues esta ciudad estaba inundada de amor por Dios. Ni el monzón, habiendo hecho subir la altitud, la medida del río Ganges, de Yamuna, de Sarabati, había logrado inundar la ciudad, el monzón, pero sí la había inundado el señor Chaitanya. Entonces dice que cuando termina de cantar un brahmana, ofrece al señor Chaitanya de que vaya a su casa para almorzar. El señor Chaitanya cede, ¿no? Le concede, le agradece, le dice, vamos. Entonces Rupa y Balabap, que posteriormente dijimos, fue llamado Anupama, su hermano menor, fueron, 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 fueron. Y esta vez estuvieron ya más cerca donde el señor Chaitanya estaba comiendo sus alimentos. Y cuando el señor Chaitanya estaba comiendo sus alimentos, en la casa de este brahmana, con muchos devotos, él gira hacia la derecha y ve muy cerquita ahí a Rupa y a Anupama y a Balabap, Bata. Lo ve ahí y lo ve que ellos estaban, esta vez, esta vez estaban recitando versos de cosecha propia, versos de su propio sentimiento, de su propio corazón que estaban recitando en oración, en honor al señor Chaitanya. Entonces el señor Chaitanya cuando los ve, se asombra de ver a Rupa y dice, vengan, vengan, vengan para acá. Entonces, cuando vienen, el señor Chaitanya le expresa su sentimiento, su amor a Rupa, a Rupa y le dicen, qué grande, qué feliz me siento verte, Rupa, Rupa, aquí. Entonces le dice, por lo visto, le dice, tú has tenido una gran misericordia, que ahora estás inclinado a buscar, a desarrollar amor por Dios, a desarrollar servicio emocional, porque antes tú servías, tú servías al gobierno musulmán, al sultanato musulmán, y bueno, cuando él servía al gobierno musulmán, al sultanato musulmán, pues él trabajaba como ministro con su hermano Sanatana de Economía, algo así, y eso era lo que ponía en los impuestos. Era muy capo, muy matemático, muy leído, sabía muchos idiomas y ganaba mucho, mucho dinero. Entonces ellos ganaban mucho dinero y acumulaban mucho dinero. Por eso que es una gran misericordia verte aquí, siendo tú, ¿no?, una persona que tú has sido primer ministro, ¿no?, un recaudador de fondos, de impuestos, que ha ganado mucho dinero y has ahorrado mucho dinero, has juntado mucho dinero. Verte aquí, verte aquí, interesado en la vida espiritual, interesado en practicar el Bhakti Yoga, interesado en practicar el servicio evolucional. Es una gran gracia. Y ahí Rupa Goswami cayó al suelo dándole su reverencia, su verdadera con su hermano, Parababata, y ahí le recita muchos versos personales de cosecha propia, y ahí cuando también le recita que él tenía, que el señor Chaitanya era Krishna mismo, pero que había venido como un devoto con un test dorado, que era llamado Gouranga, el test refugio del test dorado. Digo que él era la encarnación más misericordiosa de la suprema persona de Dios. Era la reencarnación más misericordiosa y más loable, más humilde, porque él venía a dar amor puro por Dios. Entonces, ahí no habíamos quedado. Y ahí hemos leído esta segunda párrafa, el segundo párrafo, que habla que después de todo ello, Balababata, ese que lo invitó para cruzar la otra ría del río Ganges, donde estaba su casa, y pero que a su vez Rupa Goswami lo seguía. Y cuando el señor Chaitanya se dirige a Rupa Goswami, le dice, le voy a instruir en la ciencia del Bhakti Yoga, en la ciencia del servicio emocional. Y durante diez días lo fui instruyendo, pero dijo, pero primeramente vamos a un lugar de la ribera del río Ganges, porque si bien es cierto, donde hay mucha multitud, no me siento muy cómodo. Me incomodo hasta en mucha multitud. Vamos a un lugar más privado. Y ese lugar privado lleva como nombre a orillas del río Ganges, conocido como Dasha Bamedagat. Ahí fueron a hablar. Durante diez días el señor Chaitanya se comenzó a impartir acerca del conocimiento de la ciencia, de la conciencia cristiana, a explicarle cómo desarrollar amor por Dios a través de desarrollar el Bhakti, el Raganuga Bhakti, las reglas y regulaciones. Cómo uno debe desarrollar amor por Dios a través de las reglas y regulaciones, a través del servicio emocional. Cómo uno puede acercarse a Dios, cómo uno puede amar a Dios, cómo uno puede estar con Dios. Cosa que otras escrituras, cosas que otras enseñanzas filosóficas o religiosas espirituales, no las enseña con tanto detalle, con tanta profundidad. Y el señor Chaitanya le comienza a explicar. Y tanto así, no quiero llegar al último, que dicen que cuando el señor Chaitanya le explica todo esto a Rupa Goswami, Rupa Goswami empezó a sentir que él tenía que escribir libros acerca de estas enseñanzas que le había impartido el señor Chaitanya durante diez días. Entonces, a su primer libro le llamó el Bhakti Rasambrita Signo, que significa el néctar de la devoción. El néctar, imagínense. No el jugo, el néctar de la devoción. Devoción, ¿no? Sabemos que significa amor por Dios, ¿no? Devoción, devoción. Desarrolla amor por Dios. Y néctar, ya hemos dicho, es más que un jugo. El néctar es el extracto, o sea, el somum bonum. O sea, la pulpa, por decir así, ¿no? Lo más sabroso es lo que no tiene ni una pizca de agua, nada. Solamente el jugo, el zumo de la propia fruta. Entonces, dice, voy a escribir este libro y le voy a titular el Bhakti Rasambrita Signo. Bhakti significa servicio. Rasambrita, ambrita, dulzura, ambrita. Rasambrita, el Bhakti Rasambrita, el Bhakti Rasambrita, perdón. El libro le llamó el Bhakti Rasambrita Sindhu, el néctar de la devoción. Entonces, ahí Rupa Goswami comienza a explicar todo lo que el señor Chaitanya, en resumidas cuentas, le había impartido durante diez días, cómo debe uno para tener amor por Dios, uno debe practicar el Bhakti para que posiblemente pase al Raganuva Bhakti, a ese amor espontáneo, antes el amor que estaba solo en reglas y regulaciones, el amor espontáneo, y después tener el amor, el prema, el prema, el amor puro por Dios. Entonces, este libro lo explica mucho y Rupa Goswami dice, yo siento escribir este libro por una misericordia especial, por una misericordia especial que me ha sido dada a manera especial. En verdad, cuando una misericordia especial le es dada, ya se quita la palabra de derecho. Ah, por derecho, por calificación, me han dado esta orden, me han dado esta misión. No. Cuando se habla de misericordia, la misericordia está por encima de la ley, por encima de la justicia, por encima de lo bueno de lo malo. Cuando algo es impartido por misericordia, ya no se están viendo cualificaciones. Simplemente, Rupa Goswami dice, a mí me ha sido dado este conocimiento por una misericordia especial, por una misericordia sin causa. Y por esta misericordia sin causa siento yo escribir este libro, el Bhakti y la Zambrita Sindhu, para el beneficio de toda la gente. No dice, para el beneficio de los devotos, de los devotos practicantes de la conciencia cristiana. Dice, para el beneficio de todo el mundo, para el beneficio de todas las personas del mundo. Por eso que nosotros tenemos el deber de este mismo libro que llegó a nuestras manos, de este mismo conocimiento, impartirlo y enseñarlo y compartirlo con todos ustedes. Porque no necesariamente es para los devotos que practican la conciencia cristiana, no necesariamente para los devotos que practican la vida espiritual. No, eso es para todas las personas en general. El Bhakti y la Zambrita Sindhu. Así lo explica Rupa Goswami. Entonces, se siente muy halagado, se siente muy empoderado, se siente como muy bendecido porque esta misericordia ha sido llegada a él de una manera especial y una misericordia sin causa. No hay una causa que haya provocado que el señor Chaitanya lo elija a él y le imparta todo este conocimiento durante diez días. Y dice así, al final del párrafo que hemos leído hoy día, que el señor Chaitanya dice, mira, yo no puedo aplicarte la ciencia del servicio emocional. Esto es muy extenso, es tan extenso como el océano. Es inconmesurable, es inmenso. O sea, no puedes encontrar como el principio y el fin. Yo lo que voy a hacer es sacar, es como sacar una gota del océano y te voy a explicar a través de esa gota del néctar del servicio emocional. Te voy a explicar con una gota para que tú la puedas probar y tú puedas sentir. ¿A qué sabes? Tú puedas sentir cuál es su sabor, cuál es su dulzura. Y de eso tú vas a explicar. Yo te voy a enseñar solamente sacando una gota del océano, de lo que es el servicio emocional, de lo que es el amor por Dios, de lo que es esta necesidad de servir. ¿Por qué? Reglones atrás lo había dicho Rupa Goswami. ¿Por qué? Porque en este mundo, Rupa Goswami lo había dicho como el señor Chaitanya lo había explicado. En este mundo la gente no está interesada en practicar la vida espiritual. Y quiere decir servir, ejecutar servicio emocional. No está interesada en practicar la vida espiritual, en practicar o ejercer servicio emocional. No está interesada en desarrollar amor por Dios. La gente no está interesada en conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la gente o el alma condicionada, el alma condicionada que está en este mundo, está interesada más en acumular riquezas. En eso está más interesada, en acumular riquezas. Y poco le importa la vida espiritual. Poco le importa el servicio emocional. Poco le importa desarrollar amor por Dios. Poco le importa conocer a Dios. Poco le importa regresar a casa. Poco le importa regresar al mundo espiritual, a su verdadero hogar. Poco le importa. El alma condicionada que está encarnada en ese cuerpo, está condicionada a este mundo. A este mundo fenoménico, a este mundo ilusorio. Y lo único que aspira siempre es acumular riquezas. Es algo muy especial. Por eso que le dijo Chaitanya Mahfapur, Rupa Dios mío. Se ve que tú has tenido una misericordia muy especial para que hayas dejado tu posición de ministro de economía y que acumules tanto dinero legislando leyes y haciendo estos pagos de impuestos y sirviendo al sultanato musulmán. Se ve que has tenido una gran misericordia para que te intereses en el servicio emocional, para que te intereses en desarrollar amor por Dios, para que te intereses en conocer a Dios, para que te intereses en regresar al mundo espiritual a tu verdadero hogar. Se ve que has tenido una gran misericordia. Si es verdad. La persona que practica la vida espiritual, téngalo por seguro. Ninguno está por un derecho. Ninguno está por un mérito propio. Honestamente hablando. Y no le falta respeto a ningún devoto, a ningún devoto mayor, a ningún discípulo de Sila Prabhupada, a ningún saniyasi, a ningún maestro espiritual y a ningún hermano espiritual de Sila Prabhupada. Porque ellos le van a decir lo mismo. Nadie de nosotros practica la vida espiritual por derecho. Porque lo merecemos. Porque estamos cualificados para esto. Simplemente estamos practicando la vida espiritual por una misericordia sin causa. Por una, como dice Rupa Goswami, por una gran misericordia sin causa. No solamente una misericordia sin causa. Una gran, se sorlaya, una gran misericordia sin causa. Yo hasta hace años, un poco, mucho, más de tres décadas, unos 37, 38 años, me interesé por la vida espiritual. Pero no porque estudié psicología. No porque venga un padre médico y una madre que trabajaba en el Instituto Nacional de Cultura, en el Instituto Nacional de la Nación. No, no por ello. Sí, que tuve unos buenos padres que me formaron, me dieron las herramientas, velaron por mi formación, mi educación, me llenaron de valores, criterios, apostaron por llevarme a un colegio, por encargarme en el colegio para que me eduquen en la primera secundaria, y, por encargarme en la universidad, y ellos apostaron por que yo siga la carrera de psicología, pero no, no ellos, no ellos me dio, me calificó para practicar la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual fue una gran misericordia. Y en mi caso, la gran misericordia fue revelada o presentada por mi padre, quien fue que compró los libros del movimiento de San Quintana. Siendo un hombre de ciencia, siendo un médico, que él había descubierto, él había descubierto como médico, había descubierto la medicina para curar la sífilis. En ese tiempo mi padre había descubierto la medicina para curar la sífilis. Un hombre de ciencia que lo habían formado en la ciencia. No, 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 no de pictum, de ciencias, de hechos. Y él, ¿cómo serían los estudiantes? ¿Cómo serían estos discípulos? Decir la propada. ¿Cómo serían ellos? ¿Cómo hablarían ellos? Para que mi papá en un bus que se estaba, me imagino, transportando de casa al hospital o a su consultorio, los haya escuchado y haya comprado tres libros. Pero supe y sé que no compró dos, tres libros en el mismo día. En los diferentes días o en los diferentes años, él compró tres libros. ¿Cómo han hablado ellos acerca de la ciencia de la reencarnación, acerca de la ciencia del alma, acerca de la ciencia de la autorrealización, acerca de la ciencia del yo? ¿Quién soy yo? Y él, siendo médico de ciencia, se haya cuestionado y haya dicho, por favor, denme un libro. Y así compró tres libros. El primer libro que leí, La profesión del yoga, Viaje fácil de los otros planetas, y El vagabundo interpoque bolsillo que estaba en mi casa, comprado por mi honorable, mi sagrado padre. Y por ahí llegó la misericordia a mi hogar, por la condición de un devoto que supo presentar el movimiento de San Quetan, para que, en este caso, mi padre, un profesional de ciencias, haya comprado este libro, y lo haya dejado en la biblioteca de la cansa, y yo, años posteriores, lo haya yo tomado, lo haya yo agarrado de la biblioteca, lo haya leído, y me haya quedado con ese libro, y me haya ido a la universidad con ese libro, y ya no lo quise soltar ese libro, y cuando descubrí que había otro y otro, esos tres libros no lo quise soltar, y una amiga en el tiempo me regaló el poque de bolsillo de la autorrealización. Esos fueron mis cuatro primeros libros, tres que los compró mi padre, y uno que me lo regaló una amiga. Después ya, todo el resto los he comprado, y el vagabalquita, el grande, la presentación de lujo, me lo regaló un devoto, y este libro me lo regaló, con su esposa en Argentina, me lo regaló para un cumpleaños, en el 2003, me lo regaló para un cumpleaños, me lo dedicaron un 14 de febrero, pero para que sea regalado un 18 de febrero, en San Telmo, en Argentina, en Buenos Aires, me lo regalaron para mi cumpleaños, en el 2003, fue el primer año que yo fui a la Argentina. Entonces, todo esto se va armando, pero, entiéndase, que todo está hecho por misericordia. Es más, se lo voy a explicar de una manera rápida. Si tú tienes un amigo, es por misericordia. No es porque vives en esta residencia, y no es porque sales a pasear todo el día por aquí, por allá, ves que vas a la bodega del frente, ves que vas al parque, y de repente, visites amigos, porque bueno, esto vecindad, vas aquí, vas allá, donde va todo el mundo, porque viven cerca de tu cuadra, o las cuadras de la daña, y ya pues, se tienen que saludar, se tienen que hacer amigos, porque se tienen que hacer amigos. No, eso no es así. La amistad, la amistad es algo sagrado, y la amistad llega también por misericordia, es una bendición. ¿Por qué? Cajir Gibran dice algo muy hermoso ante la amistad, dice, la amistad, la amistad es una gran, la amistad es una gran, y hermosa responsabilidad, dice, mas no, una oportunidad. Eso es la amistad. La amistad es una gran, y hermosa responsabilidad, mas no una oportunidad. Tener un amigo, es más que un lujo, porque debemos entender que tener un amigo es una bendición. No es un derecho que me gané tener un gran amigo, un buen amigo, no, no es por derecho, no es por tu bonita cara, no es porque eres, tienes dos, tres profesiones, o eres master, o eres doctorado, o eres PhD, en la profesión que estudiantes, no, no porque tienes la casa más grande, de la cuadra, por eso que todo el mundo se hace amigo tuyo, no, o porque tienes la casa chiquita, y todo se compadre en ti, y finalmente se hacen amigos tuyos, no, finalmente la amistad se hace, o se da, o se presenta por pura misericordia, y eso es lo que debemos abrazar, y eso es lo que debemos valorar, y eso es lo que debemos apreciar, y eso es lo que debemos siempre, siempre cultivar y cuidar, nuestra amistad, nuestra amistad es como el sentimiento que un devoto va desarrollando en su corazón, de amor por Dios, le dicen Bhakti Lata, la plantita Bhakti Lata, Bhakti Lata, Lata es planta, Bhakti es amor, desde la plantita de la devoción, ahí va creciendo en ti esa semillita, esa semillita de la plantita de la devoción, la Bhakti Lata, y tú tienes que ir regándola, regándola, por eso que el desarrollar amor por Dios es como también desarrollar, tener el amor, el feedback de un amigo, que es una gran misericordia, que es algo sagrado, tú tienes que cultivarlo, siempre tienes que regar ese Bhakti Lata, ese sentimiento amoroso que se está dando, entre dos o tres o más personas, que se va formando una amistad, que en el tiempo, por sí solo, se forma en hermandad, la amistad en el tiempo, regándola, cultivándola, cuidándola, en el tiempo se forma una hermandad, pasa de amistad a hermandad, y así son los sentimientos con la suprema personalidad de Dios, entonces, nosotros los que practicamos la vida espiritual, ya les dije, no es por un derecho, no es porque tenemos un conocimiento, ingeniero, doctores, abogados, psicólogos, menjón, filósofos, no, no, porque nacimos en la India, tenemos el derecho a practicar la vida espiritual, no, hay mucha gente que nace en la India, mucha gente que nace en la India, y no practica la vida espiritual, lo que sí lleva una religiosidad de ritos, una religiosidad de credos, pero vida espiritual distinta, usted va a la India, no todos los hindús viven en los templos, y no tienen por qué vivir en los templos, aquel que vive en el templo es un aspirante, un estudiante, un discípulo que está desarrollando amor por Dios, por eso que los hindús van a los templos, para tener un encuentro con Dios, pero todo ello lo mantiene, los discípulos, los devotos, los gurus, los maestros espirituales, que habitan en el templo, y le dan, le dan ese carácter, le dan ese ambiente del mundo espiritual, a cada arranca, a cada templo, entonces, los hindús, comunes y silvestres, van a los templos, a orar, a rezar, a ofrecer, sus reverencias, a ofrecer, flores, a ofrecer comida, a dar una donación, porque, porque de una manera u otra, se quieren conectar con la divinidad, y dentro del templo, hay devotos hindúes, que se dedicaron a la vida virtual, por una misa, de juicio especial, y se están volviendo sacerdotes, con muchas cualidades divinas, para que ellos sean un medio, entre las personas que llegan, y con la suprema personalidad de Dios, y así, no, no todos los hindúes, por eso digo, son devotos, son religiosos, sí, son religiosos, pero espiritualista, es distinto, practicante espiritualista, es distinto a ser religioso, religioso, te mueves por credo, por ritos, espirituales, es sanata de la dharma, la eterna, si le queremos llamar, la eterna religión del alma, es servir y llamar a Dios, es el amor por Dios, ese es el sanata de la dharma, esa es la característica primordial del alma, de saber, amor por Dios, servir a Dios, esa es la característica primordial del alma, pero como estamos en este mundo fenoménico, y estamos encarnados en este mundo, somos armas condicionadas, pues estamos más atreos al mundo, al disfrute, a las riquezas, acumular riquezas, que, servir a Dios, conocer a Dios, desarrollar el amor por Dios, no nos interesa, ir al mundo espiritual, y estar con Dios, cuando ese es, el principio primordial, de cada uno de nosotros, aquí me quedo, me he extendido un poquito, muchas gracias por su presencia, y por su participación, y así, y así, van a ir a, y te acor Curtis, haribold, ¡Gracias!